Señora Díaz Ayuso, ¿cuáles han sido los motivos que han llevado a su Gobierno a realizar un recorte en la financiación de los centros públicos de la Comunidad de Madrid? Buenos días a todas. Muchas gracias, señoría. Nos han recortado fondos y, además, hemos aumentado el presupuesto en 250 millones de euros. Muchas gracias. Gracias. No se han recortado fondos, ha dicho. Es que, de verdad, no sé si no lo he oído bien. Su Gobierno tiene una relación con la verdad como los neutrinos con la materia. Les atraviesa, pero no les afecta. Por supuesto que ha habido un recorte. Ha habido un recorte que reconoció el otro día el señor Osorio, aquí en este Pleno, y que reconoció su director general de primaria en la comisión. Es verdad que lo llamaron ajuste económico a la baja. Pero, bueno, eso es un recorte, salvo que hablemos en neolengua. Los CEIPSOs de la Comunidad de Madrid van a recibir este año 7.000 euros menos por CEIPSO que lo que recibieron el pasado año. Eso es un recorte, señora Díaz Ayuso. Lo que era su joya de la corona, que es la enseñanza bilingüe, ha sufrido un recorte del 5% en todos los centros. Y eso es un recorte, señora Díaz Ayuso. Iban a hacer otro. Iban a recortar un euro por alumno de la aportación que hacen a todos los centros públicos. No lo pudieron hacer porque la prensa, haciendo su trabajo, les pilló y tuvieron que renunciar a ello. A ustedes lo que les pasa es que no tienen dinero, tienen un problema muy serio de liquidez. Anda el señor Fernando de las Queti pidiéndole préstamos a obras de Madrid, a las universidades públicas. Le falta cualquier día llamar a Cofidis o vender las joyas de la abuela. Y no tienen dinero porque llevan desde el año 2003, hemos visto esta semana, haciendo regalos fiscales por importe de 50.000 millones de euros. Que eso supondría que la Comunidad de Madrid no tuviera deuda y que se hubieran podido invertir 14.000 millones de euros más en fondos públicos si no hubieran hecho esos regalos fiscales. Y además, esos regalos fiscales también hemos visto que son absolutamente regresivos, porque al 5% más rico le han aplicado reducciones del 15%. Y ahora me dirá usted que no tiene dinero por culpa del Gobierno de la Nación, del señor Sánchez y de que está aplicando un sistema de financiación que deriva de reformas del señor Montoro. Nos va a salir usted, señora Díaz Ayuso, con el España en roba, recordando los tiempos donde votaban presupuestos muy contentos con el señor Artur Mas. No hay nada más parecido a un nacionalista de derechas que otro nacionalista de derechas, señora Díaz Ayuso. Pero si es verdad que no tuvieran dinero por esta circunstancia, le pregunto, ¿por qué el recorte siempre a la pública? ¿Por qué no han recortado un solo euro de aportación a la privada concertada? ¿Por qué han mantenido el cheque escolar que era, en teoría, para los alumnos de la pérdida concertada? Y ahora nos hemos enterado, gracias también a una investigación periodística y de algunos trabajadores de la enseñanza pública madrileña, que lo han dedicado directamente a la 100% privada. Mire, señora Díaz Ayuso, el estado de la educación en la Comunidad de Madrid es muy preocupante. Ustedes antes se abrazaban al informe PISA, ahora se les ha caído la torre, porque ahora el informe PISA dice que tenemos una situación calamitosa. Ustedes tienen unos informes de Save the Children, de personas que están ahora en su propio gobierno, que dicen que somos la región más segregada de Europa en educación y tienen más de 20 centros sin construir en la Comunidad de Madrid. Señora Díaz Ayuso, la única relación de su gobierno con lo público es que son un peligro público. Muchísimas gracias.